Hoy la mafia de Clarín dice polémica decisión, la de decretar la quiebra del correo de los Macri. Hay que ser del bandidaje mediático del mundo, líderes, para poder expresarse de esa manera. Ayer les leíamos algo que tituló Clarín de De La Rúa el 23 de marzo del 2000, hace 21 años, más de 21 años. Ya estaba De La Rúa tratando de cobrarle a esa familia de la nandragueta, diría Rocco Carbone. Ya estaba De La Rúa siguiendo los pasos de quienes previamente, también desde el gobierno, le exigían a Macri que pagara una segunda vez porque había pagado una sola vez. ¿No les parece mentira que un diario, un medio de comunicación, que alguna vez se pretendió defensor de ciertas éticas, pueda salir en defensa de quienes, al cabo de ese tiempo, habían pagado una sola cuota desde el año 97? ¿Es posible que 20 años después más, cuando está muy claro que nunca quisieron pagar, que desde el gobierno Macri, de un lado y del otro, del mostrador, quiso arreglar la situación de su familia? Lo cual carece tanto de decoro que quita las ganas de comentarlo porque es muy fácil. La verdad es que el tema con los adjetivos que les decía más temprano es que ya es muy fácil decirle cualquier cosa a Macri porque le cabe todo, es como los elogios a Gardelo a Maradona, a Macri le cabe cualquier cosa, cualquier disparate que uno pueda decir, le va bien porque ha hecho cualquier cosa con el país, ya sea en tanto privado o en tanto funcionario del gobierno. Ayer me permitía señalar por un trabajo que hice el domingo de llamar a mucha gente para preguntarle qué pasaba el lunes, ni sabía que podía llegar la quiebra, pero qué estaba ocurriendo en torno a Macri y todo lo que decía Macri en la carta, que era el motivo por el cual estábamos hablando del correo, en la carta Macri dijo todas mentiras. Irina Hauser también analiza algunas de ellas. Una, por ejemplo, Macri culpa al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que fue nombrado por el actual gobierno. Hay que recordar que en su momento Macri desplazó a su primer procurador, Carlos Balbín, porque elaboró un informe interno que cuestionaba la maniobra para eludir el pago de la deuda. ¿Y saben a quién puso en el lugar de Balbín? A Bernardo Sarabia Frías, que había sido abogado de SOGMA, es decir, empleado de él, que además era accionista y controlante de correo, y además miembro de la mesa judicial. Macri dice que las propuestas de la empresa siempre fueron aprobadas por los síndicos. Es absolutamente mentira. Estaban todos conectados entre sí y con la empresa. En su mayoría son la empresa. Macri ha dicho que el correo tuvo la generosidad de ofrecer este año pagar el 100% de lo adeudado, y es mentira. Ofreció mil millones, que es la sexta parte de la deuda actual. Macri sostiene que la fiscal Boquín tiene un comportamiento distinto con la empresa Oil Combustibles, no tiene nada que ver Oil Combustibles, y la participación de Boquín, que es mínima, no tiene comparación posible. La fiscala nunca intervino en las propuestas de la empresa Oil. A Zanini le adjudica que pide la quiebra porque mis hijos fueron accionistas. Sus hijos nunca estuvieron mencionados, ni imputados, ni investigados, ni nada. Macri no menciona la última jugada judicial, y en este caso tampoco a jueces y juezas a los que considera aliados o aliadas. Todo lo que ha presentado en esa carta que escribió el otro día, hace al deshonor de su carácter y de su persona. Pero no solamente hay que hablar de lo que ocurre en la etapa de Clarín hoy, absolutamente mafiosa, defensa, a ultranza, de quienes han hecho negocios con ellos y quienes le dieron todo. No disimula nada a Clarín. Sale a defender a Macri que le dio Telecom, que le dio Nextel, que le dio el fútbol, que le dio hasta los Wi-Fi de la ciudad de Buenos Aires a través de la RETA. Un negocio chiquitito de 12 millones de pesos, porque ellos toman todo, como en la perinola. Impresionante. Y a él no le importa que todos sabemos que eso es así, y que sale a defender a Macri el correo por los malditos intereses de Héctor Mañeto, el mandamás del grupo. Pero vayamos a los que han participado en todo esto. Escuchemos a Carrió, por ejemplo. Carrió sacó un tuit en el día de ayer. Dice, mientras liberan a los que se robaron el país, Zannini y sus fiscales y jueces adictos cometen ilegalidades y arbitrariedades manifiestas contra Mauricio Macri a través de sus hijos. Carrió es peor que Macri. Estoy preparando los juicios políticos pertinentes, dice Carrió, que ya no puede ser ni candidata por su brutal vanidad, que le impide admitir que venga, también es Manes, ¿no? Pero no puede admitir que venga Manes a trabajar en política en la provincia de Buenos Aires. Pero de lo que se olvida siempre, Carrió, de lo que ella ha dicho sobre Macri y la familia. Escúchenla. La Argentina sabe quiénes son los Macri. Saben qué hicieron con Correo, saben qué hicieron con las cloacas. Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no. Pero esto es parte de la electoral. Había una pregunta ahí que valía la pena dejarla también, porque la hacen constar firmemente en lo que despreciaba de Macri. ¿Qué cambió de Macri para que ella ahora sea la adalid de los defensores de Macri? Para que salga con este miserable tuit a defenderlo a Macri por el tema del Correo, junto con Clarín. Son lo mismo. Rodríguez Larreta, después de la paliza que le dio a Macri, que se tuvo que ir a tirarse en una reposera en el Mediterráneo y creer que con eso se ría de todos nosotros, porque él está en el Mediterráneo, Rodríguez Larreta, después de acostarlo, le dice, contás con todo mi apoyo, Mauricio Macri, y el de millones de argentinos que saben de tu compromiso con el país. Y María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, todo mi apoyo para vos y para toda tu familia, frente a la arbitrariedad e injusticia en la causa del Correo argentino. Leopoldo Moró tiene una mirada distinta de esto. Esta concesión del Correo, el grupo Macri la obtuvo en 1997 durante el gobierno de Carlos Mendes. Y la contraparte de la concesión era, naturalmente, el pago de un canon semestral. Ese canon semestral lo pagaron una sola vez, hasta el año 2003, en una sola oportunidad. Este trámite concursal, es decir, el concurso, lleva, como seguramente ya lo habrán dicho en el programa, 20 años. Por eso es absolutamente falaz lo que hace Macri, tratando de vincular esto al kirchnerismo. Porque cuando le otorgaron la concesión, cuando él dejó de pagar el canon semestral, en el 2001, cuando se inició el trámite concursal, Kirchner ni soñaba con ser presidente de la nación. Es más, yo creo que era casi desconocido en la Argentina. Así es, Kirchner no tenía nada que ver con el origen de esta historia, absolutamente nada. La historia venía con De la Rúa, hace 21 años, tituló Clarín, lo que De la Rúa le exigía a los Macri, que pagaran desde el año 97 hasta marzo del 2000, no habían pagado salvo una cuota. ¿De qué se podían haber quejado en el comienzo? No querían pagar, no son de pagar. Siempre por entrenamiento que tienen desde la época de la dictadura, saben que al Estado se le gana, a través de los jueces que compran, de los jueces corruptos, de los jueces temerosos. Ellos sabían perfectamente que la mano iba a venir así. Como lo sabe también Patricia Bullrich, que es capaz, pobre Bullrich, disimulando la rabia que tiene, aprovechó esta ocasión y salió a defender a Macri por la causa Correo. En cualquier intento de acuerdo, en la justicia comercial, siempre cuando hay un acuerdo se privilegia el acuerdo a la quiebra. Y el acuerdo era por el pago del 100%, no firmar un acuerdo cuando el pago es por el 100% es porque hay atrás un capricho con K. Eso no solamente le hace daño a la familia de Mauricio Macri, además le hace daño al país. ¿Qué empresario, qué persona va a venir a invertir a la Argentina si el día de mañana tiene un concurso de acreedores y en ese concurso de acreedores se le quiere pagar a todos y le dicen no? Claro, ese es el problema. Como dice Patricia Bullrich, con esto tremendo que le están haciendo a Macri, que se lo hace la justicia a una jueza Ciruli que tomó esta decisión, no va a haber ningún empresario que quiera venir, no, mirá lo que le hicieron a Mauricio, van a decir, y no van a invertir por eso. Pero Patricia Bullrich se olvida de ella misma, de las cosas dichas sobre Macri y el correo argentino. Cuando uno escucha lo que recién poníamos en el aire, acto seguido, no puede creer lo que va a escuchar ahora. Aquí se habla mucho de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el cano a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Dos veces. Macri miente cuando dice que hace ocho años no trabaja en las empresas de su grupo. Porque siendo yo funcionaria, en octubre del 2001, a mí me vino a ver en nombre del correo argentino. ¿Te puede decir quién te pidió? Hubo una defensa de lo que él consideraba... Ah, está bien, de intereses corporativos. Sus intereses corporativos. Esto es lo que Bullrich ha pensado de Macri, de Mauricio Macri. Él mismo que le promueve ahora decir qué barbaridad, con esto que le hacen a Macri no va a venir nunca más un empresario a la Argentina. Mucho menos iban a venir cuando escuchaban a Patricia Bullrich hablar de Macri en los momentos en los que ella no estaba bajo el ala de Macri para ver si puede construir una insólita carrera política. Juan Martín Mena, anoche con el gato silvestre, mencionó que Macri siempre está al margen de la ley. Y sí, es así. Macri vivió toda su vida al margen de la ley. Y cuando fue presidente hizo lo mismo. Utilizó todo el poder estatal a los fines de garantizar los negocios familiares y de llevar adelante, como siempre decimos, la más feroz persecución política por vía de las influencias sobre la administración de justicia. Y es alguien que no tolera una justicia independiente. No tolera que la justicia pueda actuar conforme a la ley, a la constitución, a la aplicación de la ley de quiebras, ni más ni menos. 21 años demorando el pago de una deuda al Estado. Y cuando fue presidente no tuvo mejor idea que autoperdonarse en nombre de todos los argentinos la deuda de su familia. Pero esto lo sabe muy bien Carrió. Escúchenla de nuevo. A Lilita Carrió. La Argentina sabe quiénes son los Macri. Saben qué hicieron con Correo. Saben qué hicieron con las cloacas. Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no. Pero esto es parte de la electoral. Todos ellos saben perfectamente quién es Macri. Porque en su momento también lo han dicho. Mira Gerardo Morales. Gerardo Morales, el carcelero. Lo que dice en su momento sobre Mauricio Macri y el Correo. Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio, denunció irregularidades. Hay temor, siempre hay temor. Nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional. Así que tenemos intereses contrarios al Correo. Hemos pedido al Tribunal Electoral que tomen los recaudos. La defensa a Macri es una cuestión corporativa, de la derecha, de la elite. Yo no sé cómo estrictamente mencionarlo. El odio hacia el otro que los lleva a defender cualquier cosa, porque Macri es indefendible. Macri no tiene manera de que alguien pueda quebrar una lanza por él. Y mucho menos aquellos que saben lo que es Macri. Nada de la vida de Macri cambió después de lo que decían Bullrich y Carrió. Por el contrario, Macri se hizo peor, robó con los peajes y lo vio todo el mundo. Se lo vio. Se lo vio cuando salía como alguien que entra en un saqueo de un supermercado, que sale con un televisor al hombro y con una radio que se le va cayendo y unas manzanas en los bolsillos. Se lo vio a Macri hacer eso con el tema del peaje, con el tema de los parques eólicos. Es vergüenza nacional. Se lo vio en el negociado que hizo con Maquer y Aerolíneas Argentinas. Se lo ha visto a Macri. Por lo tanto, aquello que decían sigue teniendo vigencia. Por más que hasta el periodismo, escuchen, lo defienda de esta manera. Macri dice que es para llevar la quiebra de la sociedad anónima Correo a la familia Macri, donde están sus hijos. Y usa una palabra inadecuada. Alguien tendría que asesorarlo. Dice, es una venganza. Si es una venganza es porque algo hizo. Él quiere decir que es una persecución. ¿Qué es una persecución? Es lo que Macri quiere decir ahora. ¿Y cómo creerle que es una persecución? ¿Cuándo empezó la misma? ¿Con De la Rúa? ¿Antes de De la Rúa, incluso? ¿Cómo continuó la persecución? Pidiéndole que pagara. No pagaba. Y le quitaron el correo. Y ahí vino la pugna de todos estos años. Y siguió sin pagar y nunca pagó. Y debe miles de millones de pesos. Es increíble lo que le pasa a la Argentina. Tener que hacer de esto una discusión cuando lo que correspondería, y espero que sea el paso siguiente, es el juicio penal a Mauricio Macri. Alrededor del tema correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada.